Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero Y el entrevistado de hoy es nada más y nada menos que Carlos Sola Presidente y fundador de Alta Tecnología Alimentaria, ATA Hiper conocido dentro del mundo de la minería y también de las obras públicas, de la energía en la Argentina Y el disparador de esta charla fue que el otro día me llegaron unas fotos, unos videos muy interesantes De cómo se había estado instrumentando algo del cual hablaba todo el país Que es este tramo del asunto de Mentor Kirchner Y bueno, dije, acá están nuevamente nuestros amigos Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás vos? Bien Muy bien, yo Siempre movidizos ustedes Bueno, me imagino que habrá sido una obra con todo el estrés suficiente, ¿verdad? Es una obra Es una obra y la tienen catalogada como de clase mundial Por la implicancia de esta obra, no solo para nosotros, para nuestro país Lo que significa el poder aprovechar este recurso extraordinario de Vaca Muerta Para nuestro país, abaratar los costos Sino también porque va a revertir la tendencia que tenemos actualmente De importar 50 o 70 barcos anualmente con gas A poder exportarlos Y el mundo está esperando esta conclusión, la construcción de la planta de liquifacción Ahí en Bahía Blanca ¿Te acuerdas? Y esto debido... Pero vos no vendes gas, no compras gas Sino que ustedes hacen una cosa mucho más interesante que es Darle de comer a la gente Varias veces por día A lo largo de los kilómetros En el marco... No, te refería, te daba el marco global De por qué es de clase mundial este gasoducto Estamos trabajando en una obra sumamente importante Y tiene una responsabilidad muy grande El servicio de alimentación Porque durante el día La gente está trabajando en el campo, en la línea Nosotros tenemos que llevar el almuerzo En viandas A veces hasta 150, 180 kilómetros Del lugar de la cocina nuestra Y esos sitios están muy alejados de las rutas Están en los campos privados Y nosotros accedemos a través de tranqueras Varias tranqueras Tenemos que atravesar con nuestras camionetas Con nuestros vehículos Para llevar la comida en tiempo y en forma Con una particularidad ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, ahí... ¿Cuántos kilómetros son? Más o menos Cada camioneta nuestra Hace entre 110 y 150 kilómetros de ida Y 150 kilómetros de regreso En el medio de la nada Yo entro en el relámpago Exactamente Lo importante es que los caminos O sea, son huellas Estamos hablando del medio del campo Porque el trazado sale de Neuquén Tratallén Y se va hasta Doblas Ahí en la provincia de La Pampa Pasando por la Reforma Chacharramendi Que es donde están los campamentos Y ahí tenemos las cocinas Nuestras centrales Dos cocinas Y atendemos a las personas alojadas Que hacemos toda la hotelería El lavado de ropa La comida Las viandas Los agasajos Etcétera Y con una particularidad Que, bueno, ya se han ido Pero había unas 50 personas de Turquía Que son los especialistas en las soldaduras En las soldaduras especiales Que en el mundo En el mundo son muy codiciados Muy apreciados Por su trabajo Por su labor Por la forma de trabajar Muy buena y muy rápida Los menúes de ellos Eran especiales También respetando toda su Por ejemplo ¿Qué comen los dulces? Bueno Comen de todo Pero muchos dulces Y no comen cerdo Les gustan las carnes Les gustan las aves Pescados Y se adaptaron también A los guisos criollos Y al locro Les gustaban Todo ese tipo de comida Muy rica en proteínas Ellos están en el medio del campo Sinceramente Es un esfuerzo Cuando hablamos de esto Son contratos Que tienen unos volúmenes ¿Verdad? Por ejemplo En el caso del gasoducto ¿Cuántas son las comidas Contratadas En el paquete global? Bueno Por día Tenemos un contrato De mil personas Todavía no No ha llegado A ese tope Porque el campamento Se está moviendo En realidad Hay mucho movimiento De gente Y muy rápido Tenemos que inaugurar El día 20 de junio Hay un objetivo Muy grande Y se persigue eso Con lo cual Todos nuestros esfuerzos Están en atender A la cantidad de gente Que el cliente Nos indique Y el cliente Es nada más Ni nada menos Que es una UTT Chinzacte Se come En la faena Y también se come Al mediodía Al mediodía La mayoría de las personas Come en los puestos de trabajo En el medio del campo Y a la noche Come en los campamentos En los campamentos habilitados Donde tienen el pernocte Tienen la habitación Y área de descanso Es una obra muy rápida Ustedes no son unos novatos Y esto sería No un picnic Pero sí Logísticamente Y en todo sentido Algo Si se quiere más aliviado Que algo que hicieron En su momento Que yo me acuerdo Que me llamó mucho la atención Y lo seguí de cerca Haberle dado comer ¿Cuántos miles de personas Fueran aquellos de Pascualama? Bueno Ahí teníamos alojados 6.500 personas Así que imaginate Que a la mañana Ya a las 6 de la mañana Había dos comedores gigantes Y la gente empezaba A las 6 A desayunar Hasta las 8 De acuerdo a los turnos En los comedores Pero la capacidad De alojamiento Era 6.500 ¿Y a qué altura Está eso? ¿A qué altura estaba eso? A 4.200 metros Realmente Es una obra Muy emblemática Muy grande Extraordinaria Y al mediodía Algo similar Que lo que estoy Relatando ahora Pero en lugar de viandas Había comedores satélites Donde estaban Los obreros Trabajando En la construcción De la mina Y nosotros Le dábamos a comer En 5 comedores satélites Muy grandes Así que Allí almorzaban Y luego Cenaban todos Los 6.500 Fue la obra Más grande En gastronomía En nuestro país En cantidad de personas Te digo En cantidad de personas Muy similar A lo que hicimos nosotros En el 2018 Con los Juegos Olímpicos De la Juventud Donde atendimos A 7.000 Atletas Que competían Acá en la ciudad De Buenos Aires Las Olimpiadas Obviamente Son mundiales Internacionales Y allí Atendimos A delegaciones De muchísimos países Con 5 cocinas distintas En gustos Con lo cual Estamos acostumbrados A grandes volúmenes De personas Lo que sí No, ustedes tienen La experiencia También con el tema Del atletismo Y del deporte Porque Ustedes tienen La concesión De este tema Del Del cenar Claro, ¿verdad? Claro Sí Ahí tenemos Desde el año 2013 Estamos atendiendo A los atletas De alto rendimiento Pasaron todos Los equipos Los leones Las leonas Los equipos De básquetbol De la distinta Categoría De las mayores Sub-20 Sub-19 Todo atleta De alta competencia Se aloja O pasa por el cenar Y nosotros Lo atendemos En el comedor ¿Cómo es este negocio? El corazón De este negocio Del catering Para las grandes sobres Para la industria Por un lado ¿Este es un negocio Que realmente es rentable? ¿Es para grandes jugadores? Bueno En realidad Hay Varias Muchísimas empresas Mejor dicho Afincadas en las grandes ciudades Que atienden Los comedores Institucionales Por ejemplo Las escuelas Los hospitales Los hogares De ancianos Un servicio penitenciario Pero después Está la actividad privada Toda la industria Nacional Tiene prácticamente Las grandes industrias En comedores La industria automotriz Etcétera Por poner un ejemplo Y Realmente Hay jugadores Internacionales También radicados Aquí hace muchísimos años Y nosotros Competimos con ellos ¿Cuántas empresas En Lama Hemos ganado Nosotros ¿Cómo? ¿Cuántas empresas De la escala De alta tecnología Alimentaria De hasta De capitales Argentinos Compiten así De igual a igual Con los grandes jugadores En la actividad privada Habrá 10 12 empresas Grandes Para competir De igual a igual En la actividad Pública Son más empresas Porque tienen Pequeños establecimientos Hay compañías Que tienen 5 escuelas 10 Etcétera Así que Hay que estar muy preparado Para competir Especialmente En la zona En los sitios remotos Donde ahí Sí que llegan Muy pocos Y hay que tener Una templanza Muy fuerte Para contener A la gente A tu propia gente Y a la gente Del cliente La altura Es una traba Algo muy Muy importante Tener en cuenta Puede afectar A la salud Y bueno Todos los esfuerzos Desde el punto de vista De la alimentación Tienen que estar Enfocados En restablecer Todos aquellos Temas inherentes A la salud Que la altura Lo castigue El oxígeno Etcétera Hay que cuidar Mucho de la salud Para no entrar Por ejemplo En sobrepeso Que la altura No es recomendable Tenerlo Entonces Hay que disponer De un equipo De nutricionistas Y de gente De bromatólogos Que cuiden Permanentemente La calidad Y la inocuidad De los alimentos Porque te podés Tener un accidente Alimenticio En una ciudad Y recurrir rápidamente A un centro de atención Pero te pasa algo En la montaña Y está muy complicado Por lo cual Los argentinos Por la referencia Que ustedes tienen Además de tener Comensales De no solo Los turcos De la minería Bueno Todo tipo De profesionales Y operarios De varios lugares Del mundo Que han venido Los argentinos Comemos distinto Mejor Peor No Los argentinos Los argentinos Tenemos Una cultura De comer bien De saber comer Y de tener A disposición Alimentos Que en otros lugares No están Abundantes Por ejemplo Los productos carnicos La calidad nuestra De nuestras carnes Es muy ponderada Entonces Es infaltable En las obras El asado Por ejemplo De los viernes O de los sábados Eso En cualquier obra Es un clásico Y en otras partes Del mundo Eso no sucede Y la Y la hotelería Porque ustedes Han estado Por ejemplo Viendo negocios En alguna oportunidad Para hacer cosas En Perú Y otros países Toda comparación Es un poco complicada Pero nosotros ¿Cómo estamos En los estándares? No Muy preparado Bueno Nosotros tenemos Nuestra propia Escuela de capacitación Donde hemos Atendido O haber dictado Curso A más de 27.000 Horas Hombre En distintas De distintas profesiones Estamos hablando De mucama Camarera Ayudante de cocina Atención al cliente Etcétera Etcétera Hay que formar A la gente ¿Por qué? Porque nosotros Reclutamos Muchísimas personas Que son de las comunidades Y en las comunidades Realmente Hay a veces Hay mucha gente Necesitada De trabajo Pero Con no mucho Conocimiento Del tema Entonces Hay que capacitarlos Entrenarlos Y darle la posibilidad De que trabajen Y nos ha dado Muy buen resultado Y también se da el caso De comunidades Que después Ustedes terminan Incorporándolos Claro Exportándolas Digamos De alguna manera Bueno Cuando fueron San Juanino Que terminan Trabajando En la Pampa Bueno Nosotros tenemos Ahí en la Pampa 26 San Juanino Trabajando Y en los Juegos Olímpicos Llevamos a 50 personas De San Juan Para trabajar En los Juegos Olímpicos Que recordá Son dos semanas A full Pero Le significa Una experiencia De vida muy grande Porque lo traes A las grandes ciudades Los alojamos En hoteles cercanos A sitios Donde se realiza El servicio Y ellos Muchos de ellos Han tenido la oportunidad De conocer La ciudad de Buenos Aires A través de esos juegos Trabajar Aprender Y conocer ¿Cuánta gente Trabaja con ustedes En el staff Como quien dirá En el eco más Para lo más Hoy tenemos El total de la plantilla nuestra Está en 280 personas Bueno Y estamos esperando Los grandes proyectos Para cotizar Para poder brindar Nuestros servicios No nos dedicamos A operaciones Pequeñas o medianas Nos gustan Los grandes desafíos Las grandes ¿Qué es un gran proyecto? ¿El piso está En cuánta gente? Bueno Un gran proyecto Hoy podría ser Un José María Ajá Podría ser El día de mañana Puede ser El día de mañana Un Pachón Los Azules O Un Tacataca Etcétera Hay En todo el país Innumerables oportunidades De desarrollar la minería Y por lo general Son todos grandes proyectos Lo del litio También es muy importante Son proyectos más pequeños En cantidades de personas Pero Argentina Va a desarrollar Esa industria Fuertemente Con una capacidad De exportación Muy grande Y bueno Todo eso Viene muy bien ¿Cómo convivir Con la inflación? Con los cepos Con todas Las dificultades La inflación La inflación Es un problema severo Para muchísima Muchísima Gente Para casi todo el país Y Al punto tal De que muy pocos países En el mundo Tienen inflación Es inflación alta Casi no existe Nosotros Desgraciadamente Estamos atravesando Recurriendo Repitiendo la historia Nuevamente Y No es bueno Para nadie Primero porque A la gente Le quita poder adquisitivo Cada vez Gana más billetes Pero compra menos bienes No, me imagino Que no debe generar Una tensión Al interior del contrato Usted es como contratista La empresa que contrata Y sí En la mitad del camino Dicen Miren Esto ahora que tenemos acá Es papel pintado Y Si la variable de ajuste Tiene que ser La calidad de la comida Estamos jugando con fuego Bueno Nosotros tenemos una conducta La calidad Y la Inocuidad De los alimentos Es Innegociable Así Cualquier cosa Podemos hacer Menos Alterar la calidad Se prevé En los contratos Alguna fórmula de ajuste Que te permiten ir Sosteniendo La misma capacidad De compra A lo largo del tiempo Pero siempre En la inflación Termina Todo el mundo perdiendo Todos Las empresas pierden La gente La que primero pierde Porque cada vez Que va al supermercado Compra menos Es Es tremendo Hay que Hay que hacer Grandes esfuerzos Para De alguna manera No atenerse Solo A los A los sueldos De convenios Sino tratar De promocionar Con Otros objetivos A las personas Para que puedan Tener una renta Mejor Y poder Así desarrollarse Y poder Alimentar Y dar Cubrir Las necesidades Básicas De su familia ¿Vos sos Oliminalmente Porteño De Buenos Aires? No Yo soy De San Miguel De Tucumán Ah Miró Así es ¿Cómo fue Que llegaste A Buenos Aires? Bueno Ahí tenés En los años 50 Por falta de trabajo En la provincia Mis padres decidieron Emigrar Y venir a Buenos Aires Teníamos familia aquí Nos recibieron Nos pudieron ayudar Mis padres Y a nosotros A ubicarnos Y ahí Conseguir un trabajo Para mi padre Y nosotros Fuimos a la escuela Aquí Acá En En Las Cañitas Mirá donde vinimos A vivir Pero la cañita Del año 54 55 Era un Pero sí Totalmente Totalmente Pero ¿A qué voy? Las corrientes Migratorias Se dan Por la necesidad De la gente De cubrir Sus necesidades Y no tenerlas En los lugares De origen Por eso La gente Emigra Esta empresa Ata Alta tecnología Alimentaria Si no hubiera tenido Todos estos contextos En 20 años Me imagino La cantidad De crisis Y no crisis Que habrás atravesado ¿Vos te imaginás Que podría haber hecho Algunos sueños más? Es decir Me quedaron unos goles Por hacer Que esta inestabilidad Argentina Por ahí No te los ha permitido Plasmar Bueno Nosotros Recordarás Que nos hemos cruzado En simposios Y en congresos internacionales En Chile Y en Perú Y hemos Transitado esos caminos Nosotros fuimos A cotizar a Perú En una oportunidad Buscamos otra fuente Perú Es un país Con mucha estabilidad Económica A pesar de las crisis Políticas Pero la estabilidad Económica Siempre Se ha manifestado Con lo cual Era atractivo Y hemos cotizado Un gasoducto Que al final No ganamos Pero quisimos Hacer algo El gasoducto Es un número Sí Personalmente Creemos que Nosotros Hemos hecho Una muy buena campaña Y estamos Ya te digo Esperando Ansiosos Nuevos proyectos Para poder desarrollarnos Porque El aprendizaje Que hemos hecho En los últimos Veinte años Ha sido Muy bueno Y hemos Dado una respuesta Muy concreta A las necesidades Del cliente Uno se transforma No en un proveedor Sino en un socio Estratégico Del cliente Porque estás Dando un servicio De alimentación Que es el motor Imagínate Cuando se construye Un dique Mil personas O un gasoducto O 800 mil personas O una mina Con dos mil Tres mil Cuatro mil Y más personas La alimentación De la gente Cumple un rol Fundamental Ahora estamos Hablando Comida Y a uno Ya se le hace Agua a la boca Y entonces La pregunta es Ustedes Por ejemplo A la hora De Si yo me siento En el restaurante Imaginario De alta tecnología ¿Cuáles son Los platos Predilectos Los que más Les gusta Bueno Cuando vos quieras Te aprovecho Para invitarte Cuando vos quieras Venís al cenar Y ya vas a ver Una variedad Muy grande De platos Que le preparamos A las atletas Pero nuestra Nuestra cocina Está basada Esencialmente En los gustos Nuestros En los gustos Argentinos Tenemos Una especialidad En las empanadas Criollas Cortadas a cuchillo En las pastas En las salsas especiales En los asados En las carnes En las aves Hacemos muy bien Los pescados Muy variados Y depende también La condición Geográfica Y climática De cada establecimiento Para hacer los menúes Y realmente Vos tenés que tener Siempre La mirada Y el oído Atento al comentario Uno tiene que comer Sentado En el comedor Al lado del comensal Ya sea un obrero De la construcción Un obrero Minero Como lo tenemos En Hualcamayo O lo tuvimos En Lama O cuando hicimos El camino De acceso A Mina Veradero Que ahí estábamos También en el medio De la nada Y teníamos 800 personas Para darle de comer Te acordás Que ese camino Lo hizo Techín Y fue muy Muy Tenía el campamento En sepultura En sepultura Exactamente En sepultura Así que También hicimos En San Juan Tiene también Sus delicadezas Sus cosas que le gustan La semita Por ejemplo Que uno tiene que explicar Mucha cosa Bueno Vos en esos campamentos Vos en esos campamentos Hacés todo Desde la mañana Temprano La semita La tortita Las medias lunas Las facturas El pan Todo se elabora Allá arriba Todo Hay que explicar Hay que explicar Al reto de los mortales Que la semita Es una tortita Con chicharrones ¿Verdad? Sí señor Muy rico Que explica el sobrepeso De buena parte Y bueno Ahí está el que De la cuestión Hay que también Tener un ojo En el cuidado De la salud Nosotros Con mucho éxito Inauguramos Hace Más de 15 años El club de la salud Que está conducido Por nutricionitas Nuestras Profesionales Que van a los campamentos Van a los proyectos Y atienden Primero diseñan Los menúes Tratando de cuidar La salud De ser una dieta Equilibrada En cuanto a carne En cuanto a las grasas Las proteínas Las calorías Etcétera Tiene que haber Un balance Muy importante Porque a nosotros Nos gusta comer Mucha carne Somos un pueblo Carnívoro Y no es bueno El exceso Porque después Vos lo pagás Con los triglicéridos Lo pagás Con colesterol alto Presión Etcétera Etcétera Y el club de la salud Que por ejemplo Funciona en Gualcamayo Y en Tambolar Nuestros nutricionistas Atienden A la gente A los obreros Que trabajan ahí O a los empleados Que concurren Y les hacemos Una dieta Especializada Y le indicamos No les obligamos Obviamente Le indicamos Qué sería lo mejor Para esa persona Para cuidar De su salud Y no tener El sobrepeso ¿Y cómo ha impactado En la actividad De usted En la actividad Gastronómica De ustedes Todo este fenómeno Que hay ahora Por un lado Las tendencias De veganos No veganos Vegetarianos Pero por otro lado También El incremento mundial De gente Con el problema De intolerancia Al gluten ¿Verdad? Celiaquilla Las lactosas Las azucar Todo eso ¿Eso qué obliga? ¿Tener menús Diferenciados Otro tipo de líneas? Mira Normalmente Los veganos Los vegetarianos Nosotros tenemos Menús especiales Para ellos Pero en el caso De los celíacos La cosa se complica Más Porque vos no podés Mezclar los elementos Por ejemplo Una olla Una cacerola Una comida Exactamente Eso está prohibido Nosotros por ejemplo Cuando fueron Los Juegos Olímpicos Diseñamos nuestra cocina Y pusimos Apartada Una cocina Para celíaco Con un personal Con un personal especializado Y no se mezclaban Ni una cosa Hasta la mercadería Venía todo Por fuera Como si fuera Otra unidad de negocios En los campamentos A veces es difícil Porque el cliente No prevé eso Pero uno En un contenedor Elabora Prepara una cocina Independiente No son muchas las personas Pero igualmente Requieren toda la atención Y requieren Que uno se haga Un esfuerzo Para brindarle El mejor de los servicios Y que cuide la salud De eso se trata Porque realmente La gente que padece La celiaquía El gluten Todas las harinas Les hacen muy mal Lo que No te he preguntado Y con esto quería Cerrar este lindo rato Que hemos comenzado ¿Cómo fue que viniste A parar acá? A esta actividad A darle de comer A la gente Bueno Yo cuando me recibí De contador público En el año 73 Ya hace unos cuantos años Sí Tuve mi primer cliente Un señor En una empresa Unipersonal Que tenía Los comedores Y las confiterías De los hipódromos De los hipódromos De Palermo Y ahí empecé Ahí empecé A tener un contacto Con la gastronomía Y luego Mi segundo trabajo Con este mismo señor Yo fui el gerente En el aeropuerto Internacional De Ezeiza Hablamos del año 76 75 77 Nada que ver Con el aeropuerto Actual Pero Respondo a tu pregunta Allí yo Comencé a ver El mundo De la gastronomía Y me interesó Muchísimo Y después Seguí Después Formé otras empresas Después trabajé Para una empresa Muy grande Muy grande Como fue Integral Con su momento E hice La experiencia Ganamos el contrato De Chapalmalal Y yo atendí Los nueve hoteles De Chapalmalal Dirigiéndolo personalmente Con 4.400 Turistas Por día 4.400 Turistas Desayuno Almuerzo Y cena Y lo dirigía yo Y ahí Me hice Como te puedo decir Muy Amigo De los servicios De gastronomía ¿Cómo sigue El contrato De la tarea En el gasoducto A toda la locomotora? Bueno Bueno Ese contrato Seguirá en la obra Porque Luego Desde la soldadura Vienen muchísimas Otras Obras conexas Que hay que hacer Válvulas Que hay que hacer Luf Que hay que hacer Obras civiles Importantes Con lo cual Creemos nosotros Que hasta diciembre Tenemos Actividad allí Después vendrán Otros gasoductos Supongo Porque Argentina Tiene que llevar Ese gas Que lo tiene A muy buen precio En vaca muerta Los costos nuestros Son mucho más baratos Que importarlo Indudablemente Es más Cuando le compramos A Bolivia Estaba como A 8 dólares El BTU Y el precio internacional 3 y medio 4 Nosotros Si lo producimos A ese precio Podemos dar Gas A toda la población Que no tiene Que mucha Especialmente La del norte Y la mesopotamia Así que El trabajo De construcción De gasoductos Hay una idea Muy buena De hacer un gasoducto Con este gas De vaca muerta Y llevarlo A Brasil Que llega hasta San Pablo Sería una obra Faraónica Fenomenal Pero con unos resultados Extraordinarios Ahí tenemos Para facturar Argentina Tiene que facturar Todo el gas Que tiene Y todos los recursos Que tiene Ponerlo a disposición Del mundo Porque allí Porque allí Va a encontrar Los dólares Que hoy No tiene Bien Carlos Ha sido un gusto Yo siempre Te he visto Apasionado Me acuerdo Que Ustedes Desde Atas Promovían Y la responsoreaban Era un ahijado De ustedes Este muchacho Que era campeón De Jabalina Jabalina Sí Lamentablemente Fue un golpe Muy fuerte Para nosotros Que haya tenido Un accidente mortal Brian Toledo La verdad Que era Toda una promesa Para el atletismo Argentino Sí Y yo siempre He escuchado a ustedes Hablar con mucho cariño Bueno Y también Ayudamos mucho ¿Sabes quién? En los orígenes Estamos hablando Muchos años atrás A Paula Pareto La judoca Que hoy Y yo me la encuentro En el comedor Porque Ella ahora Es entrenadora De los juveniles Entrena Al equipo argentino Y me la cruzo Permanentemente A Paula Que es médica Acá en San Isidro A la mañana Y entrena A los chicos Y chicas Para sacar Futuros campeones Bueno Así es El amplio Porque te digo Que es muy difícil Ser campeón del mundo Es muy difícil En cualquier Especialidad Y en el judo Ganarles Ganarles A las europeas A las japonesas A las chinas A las de Asia A las polacas Son gente Que tiene una escuela Muy fuerte La francesa también Y Paula Les ha ganado Así que Siempre La recordamos Es una gran atleta Una gran profesional Bueno Ahí está Como decía El amplio espectro De Carlos Sola De sorpresa Alta tecnología alimentaria De darle El sustento La comida El alojamiento Allá A los mineros De la altura A los trabajadores Ahí Que trabajan Con el gasoducto En las represas En decenas de lugares Y bueno Y con los atletas De elite también Que lindo Siempre comenzar contigo Te mando un abrazo grande Y bueno Que sigan los éxitos Igualmente Los trabajos Ahí vamos Muchísimas gracias Un abrazo grande Para vos Y nos vemos En cualquier momento Y cuando quieras Venir a comer Un lindo locro Me llamás Y lo comemos Acá en el cenar Ahí vamos Es cuestión de avisar Un abrazo Abrazo Chau chau Gracias He sido Carlos Sola Alta tecnología alimentaria En otra charla bonita De Club Minero De Club Minero De Club Minero De Club Minero